¡Bien bascula! ¡Salud! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy buena, portero! ¡Joder, qué bueno! ¡Bien, chicos! ¡Bien, bien! ¡Era un guapo! ¡Eh! ¡Tenemos que estar muy atentos, chicos! ¡Miguel, baja un poquito el rechace! ¡Vamos, chavales! ¡Vale, chicos, chicos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, atrás! ¡Vale, ahora sí, va! ¡Ahora sí, eh! ¡Ábrela! ¡Arriba! ¡Se deja, deja! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, va! ¡Que queda mucho, eh! ¡Que queda mucho, eh! ¡Abre, abre! ¡Vale, abre! ¡Vale, abre! ¡Vale, abre!